Ay, ¿qué dices? A ver... ¡Ay, caray, bueno! ¿Hola? ¿Y cómo me agacho? ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. Ok, estoy descubriendo los controles. Ok, ok. ¡Hola! A ver... A ver... Ok... Bueno, lo intentamos. Ay, no. Ay, no, es el tromputas. La albureta. ¿Está bien? Espera, ¿puedo enseñar si el debo? ¿Verdad? ¿Puedo enseñar? Ay, lo estoy enseñando el otro. Mírate. ¡Qué femenina! Ok, es una stroke. Mira, voy a intentarlo bien, ¿ok? De verdad, créanme. Créanme que le voy a echar todas mis ganas. Créanme. Créanme, de verdad. A ver... Yo creo que tenemos que usar a esta huella, ¿no? Harvard, trunco. Sí, así es. Yo creo que tenemos que agarrar esta. Pero agárralo bien, cuchitumare. Ok. Aquí. Giramos. ¡El ojo! ¡Ay, espérate! Y luego... Poco a poco, lentamente... Cortamos todos los huesos que tiene. Cortamos todos, todos los huesos. Ok. Lo que tenemos que hacer es llegar al corazón, ¿sabes? ¡Ay, caray! ¡No, se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Échenle agua! ¡Espérate! ¡Espérate! Tengo... Tengo algo para que... Para que... Para que... Para que... ¿Y esta jeringa? ¿Está... ¿Está? ¿Es esta jeringa? Agarra la jeringa, cuchitumare. Oye, ¿por qué está tan difícil este juego? ¡Está desangrando! ¡No me digas! 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 No puede ser. Ya tenía la jeringa. ¡Hazela! ¿Me acabo de inyectar a mí misma? No me digas eso. No me digas eso que me inyecté a mí misma. Estoy segurísima. Mira, no hombre. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Tener mano... Tener mano derecha... ¡Ah! ¡Qué diferencia! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay, cuchitumare! ¡Qué diferencia! ¡Qué di... He dicho! ¡Qué diferencia! ¡Ay! Mucho, mucho más tarde... A ver, después vamos a agarrar esta güeya que necesitamos. ¿Qué hace esta taza aquí? ¡Por favor! ¡Qué poco profesionalismo de las enfermeras! Mira, hasta su coca... No, hasta su coca dejan aquí increíble. Estas enfermeras que... De veras que... Ok. Después vamos a levantarle... Los... Anacletos... Máximos. Sí, son términos que no entenderían bien, pero bueno. Y luego bajamos lentamente por el... Por el perineus... Colini... 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 Coliniatus... Máximos. Lo agarramos... Con fuerza... Cuchitumare, ya se va a morir. Ya se va a morir él. Ya se va a morir... ¡No aguanta nada! ¡No aguantes nada! ¡No aguantes nada! ¡No aguantes nada! ¡Cumper el oro! ¡Qué falta de respeto para mi trabajo! ¿Qué son? ¡Ay! Este... Ay, me acabo de picar... No puede ser... No, amigos. No anoten eso. No anoten eso. No anoten eso. ¡Ya no voy! ¡Vol, vamos, vamos! ¡Ay, vol, 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 vol! ¡Ay! Me persiguen al revés, pero te... A ver... Este es el... Este, amigos, es un... Es un hígado muy grande. Ah, no es cierto. No es un hígado. Obviamente es el corazón primero. A ver... A ver... Pues agarras el corazón primero. ¡Ay! El corazón izquierdo... Lo agarras y lo sacas a la burger. Ahí está. Muy bueno. No se preocupen. Todo va a estar bien. Ahí está cortado. ¡Vamos! Se está desangrando. ¡Se está muerendo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver... ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Pérate, espérate! Todo está bien. ¡Póngale anestesia! ¡Ah, se tenía que poner anestesia! ¿Cómo? ¿Cómo? No, pues si Trump resiste todo esto. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, señor Fábale. ¡Oh, ángeles guerrero, padre! ¡Vamos a ver! Vamos a sacarle esto que no le sirve para nada, ¿verdad? Esto no nos hace más que estorbarnos en nuestra misión de salvarle la vida. ¿Le quitamos el esterno más tuideo? ¿El para qué cosa de quién? A ver... ¡Vámonos, recio! Agarramos... ¡Adiós, páncreas! Vamos a agarrarle... ¡Cuánto, cuánto? Ah, sí, sí. Lo tengo que darle al culo, ¿verdad? A ver, Trump. A ver, Trump. ¡Abre la Trump! ¡Pá! No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Bueno, ya que está bien alcoholizado y bien dormido... Ahora sí vamos a sacarle el... Prepu... Casi, casi, hermanos, ¿eh? ¿Y a qué hora nacidán? Ok, a ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me estorba, señor Trump! Por favor... ¿Qué onda con mi reloj? Todo bien. No se preocupen. Ok. Luego le sacan el pulmón. ¡Ah! No, sirve para nada. No, ya se va a morir. ¡Uy, se va a fumar! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Espérate. ¡Ay! Vamos a cortarle esta hue... No puede ser. ¡Ay! ¿Y ahora quién voy a odiar? ¡No! No es cierto, no es cierto. Editor, si pones esto en YouTube, no pongas eso, por favor. ¡Al toque, mi rey! No, no. No. ¡Y ahora... ¡No! ¿Y ahora quién va a armar el muro? ¡Ay, no! ¡Puede ser! ¡No le tocaba! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! Todos, todos mis 20 años de estudio en Harvard. No pudieron. Es que tenía mucha toxicidad. Como, no sé. Como que tenía... Como que estaba lleno ahí. No sé. No. No sé. Es que ya... Insalvable. Insalvable, la verdad. Déjenme el aviso a su esposa. Déjenme el aviso a su esposa. Tengo su número. ¡Hola, Yam! Se murió, amigos. Se murió. No le tocaba. La esposa está feliz ahí. Y la esposa... ¡Ah, bueno, wey! Gracias. ¡Eh! Pero mira. ¿Cuánto me van a pagar? ¡Eh! No, no es cierto. Son 725.000 por mandarlo... Por quitarle todos sus dolores. Son 725.000. Por favor. ¡Qué buen servicio! ¡Hey! Espero que te haya gustado mucho el video. Y si no te lo han dicho el día de hoy... Eres una persona maravillosa. Espero que tengas un día bien bonito. No olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Te lo cuidas, te lo lavas y me guardas el agua para regar las plantas. ¡Bye!